...designar a familiares de funcionarios nacionales. Gabriel, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bien, muy bien. ¿Cómo va pulsando, analizando ustedes desde su mirada la reacción que hubo en los distintos actores políticos de esta determinación del gobierno? Mirá, yo creo que ha sido una buena decisión del presidente. Es un gesto que la sociedad está esperando, donde se está pidiendo esfuerzo a distintos actores, la política también tiene que hacer un esfuerzo y tiene que generar nuevos estándares, me parece, de transparencia, de este nepotismo que estaba tan instalado, me parece que es bueno revisarlo, así que me parece que son muy buenos anuncios. Ayer estuve en Buenos Aires, las repercusiones dentro de lo que es la Sonsada han sido buenas, obviamente, bueno, han sido públicas algunas renuncias y en los últimos días seguramente se irán iniciando las otras. Usted, Gabriel, lo ve como una especie de respuesta a esa demanda que desde hace ya varios años hay de una parte de la sociedad, evidentemente, en relación a, bueno, un funcionario que pone a su primo, a su hermana, a su hijo, a su papá, y bueno, hasta todo el árbol genealógico. Pero más allá de eso, ¿también tiene que ver con una respuesta a todo lo que generó el caso Triaca? Mirá, es una acción que el presidente, poco que lo conozco, sé que lo piensa, necesitaba hacer. Es como poder expresar un pensamiento, una forma de ser, una forma de ver la política que él la tiene desde su formación y que necesitaba hacerlo. Tal vez el caso Triaca lo puede haber acelerado, lo puede haber impulsado con más fuerza, pero ya se ve el año pasado. Pasamos las declaraciones, la reforma del Estado, generar políticos que estén más al servicio de la gente, no pensar en sí mismo y en los beneficios que la política puede brindar. Esto lo ha venido expresando el presidente a lo largo de varios meses ya, como preparando estos anuncios. Así que yo creo que puede haberlo acelerado, sí, coincido en eso, pero yo sé que esto es algo que el presidente ya venía trabajando hacia ver. ¿Tenía casos usted, Gabriel, en su paso por la intendencia de Jesús María, caso de familiares? ¿Le parece que es algo que podría también aplicarse por caso a un municipio como el de Jesús María? Mirá, en nuestro caso no se ha dado, en mi caso particular no, tampoco en quien me presionaron en la función. Era algo que nosotros practicábamos sin tener una ley que nos obligue, la ley de Gachica fue igual. Pero sí es cierto que en muchos municipios también sucede y no soy yo para quien para juzgar si lo tienen que hacer o no, pero me parece que sería sano que se imiten los distintos niveles del gobierno. A pesar de que es cierto también que es discutible porque hay muchos que están preparados para hacerlo y el hecho de ser pariente no nos podría de alguna forma vetar, pero bueno, son gestos que me parece que es bueno dar. Escuchó las declaraciones de los representantes de la Municipalidad de Córdoba, del gobierno de la provincia, que han dicho no, nosotros no vamos a tomar el mismo camino, nosotros evaluamos por capacidad no parentesco, fue uno de los argumentos de Masey. El asesor letrado de la Municipalidad de Córdoba ayer decía entre los argumentos de por qué no iban a ir por el lado de esta medida, cuestiones tales como son buenas personas, ¿no? ¿Cómo analiza esa mirada que hubo particularmente en Córdoba? Sí, por eso te decía no sé yo quién para juzgar lo que cada nivel del Estado tiene que hacer. Yo lo haría, me parece que es bueno imitar este gesto del presidente, me parece que es un buen gesto, y sin entrar, porque es cuestionable desde ese punto de vista el hecho de decir si alguien tiene la capacidad por qué no podría estar, ¿por qué privarse de alguien que tiene la capacidad más allá de que sea pariente o no? Pero en esa discusión que nos dábamos entre algunos intendentes que estábamos ayer en Buenos Aires, en la política no se entra por concurso, entonces también medir la capacidad es un poco subjetivo, ¿no? Y uno deja de ser objetivo cuando tal vez un pariente está de por medio en esa evaluación, por eso es muy difícil ponerlo como argumento a esto de que o son buenas personas o están capacitados si no tenemos cómo compararlo con otro que podría ocupar el mismo cargo. Por eso me parece que sería bueno limitarlo, ya que seguramente será un tema de debate de acá en adelante y el tiempo y la sociedad también irán reclamando o acomodando este tipo de decisiones que son fuertes, insisto. En la otra faceta de los anuncios que se hizo particularmente el lunes que hizo el propio presidente habló de bajar cargos públicos. ¿A esa parte también la comparte? ¿Cuál es su mirada? Sí, es el esfuerzo que se está pidiendo. Esta baja de cargos que también venía siendo analizada por el ministro Ibarra hace bastante tiempo tiene que ver con su superposición de funciones que había en el Estado Nacional. No todas creadas por este gobierno porque también hubo voces que salieron a funcionar esto que habían sido creadas por el mismo gobierno. ¿No fue así? No, no, yo te digo porque también he sido parte cuando había otro gobierno y nos pasaba lo mismo. Vos tenés programas que se superponen. Por ejemplo, el taso de la obra pública en donde se puede llegar a financiar elementos de electricidad o el Ministerio de Energía donde tenés programas muy similares que financia la colocación de los LED o lo que son las obras públicas con las obras de, por ejemplo, la Secretaría de Asuntos Municipales que también financian obra pública para el municipio. Entonces, bueno, hay varios de estos que pasaban también antes y que en este análisis que se hizo durante todo el año pasado se llegó a una reducción de la estructura. Por eso también creo que es bueno yo no 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 soy de los que comparten que porque hay más ministerios y más gente uno podría tener más secretarías y tener la misma estructura en cantidad pero sí con funciones más determinadas más reducidas en cada una de las secretarías o ministerios por lo tanto estoy convencido de que esta modificación es para hacer un Estado más chico pero más difícil. le hago la última consulta diputado hace algunas horas el jefe de gabinete de ministros marco peña ha dicho la polémica triaca la damos algo así como formalmente por cerrada si hubiese dependido de usted triaca sigue siendo ministro de trabajo ¿cómo? Bueno eso ya lo he expresado obviamente no se haría pero también hemos entendido esta posibilidad que le da el presidente todas sus condiciones y el buen trabajo que viene haciendo su ministerio de poder salir en la función y más allá del error que él mismo ha reconocido y por el cual ha pedido Cardón por eso creo que será por terminado para un gobierno no peronista poder tener una relación con los distintos gremios como la ha tenido el ministro no es menor y entendemos la importancia de su permanencia en el cargo más allá de insisto de este error que ha sido reconocido y que obviamente ha sido charlado muy profundamente con el presidente como con el jefe de gabinete Gabriel muchas gracias buen día no por favor gracias a usted hasta luego Gabriel Frisa el el Gracias.